¡Vamos por todos! Yo ni una Yo creo que sí, no tengo ni idea Wow There is a ricas moro ¡Suscríbete! 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 ¡Ves! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Le tiré a tío! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Oh No se probó lo que va a ser parquilla, a ver qué No, me he echado la cadena Joder, yo ves, me he chungo en cara Para que quieras de la tuve yo en cara me he chungo yo Ven Eh tio cada día va a ser mejor Eso lo dicen Es verdad No, cada vez va a ser más fluido por aquí No cambios la traje Que va bastante, va muy bien, eh Uy, que ha sido eso Uy, que ha sido eso Ay, que ha sido... La puta morra Es por aquí, ¿no? Sí Por aquí Sí ¿Qué te parece? Ya he visto lo que haces malamente Sí Sí Canvio mucho de direcciones Sí ¡Oh! 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 Es que está hecho una tontería, tío ¡Oh! 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 Solo veo que me veo que va a ser yo también ¿Qué te sembra la entrada? Eso de aquí lo haces bien. ¿Ah? Algo que haces bien. Vale. ¿Qué me pasa? He frenado mucho de atrás porque no he confiado. A mí me pasa aquí. A mí me va mejor por aquí. Ahora es por aquí de atrás. Sí. Así. Porque a mí me pasa aquí de atrás. Y tira aquí. Y aquí de atrás. Sería que es para detallar el sexto costado de la garra. Yo creo que a la interior. ¿Qué? A la interior de la segunda curva. Para que anies en línea recta. Será muy de... Mira, por aquí... Creo que es por aquí. Vale. 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 Me parece que los hemos hecho todos iguales. Sí, sí. Vale. Mira, una que traçada que sé yo. ¿Qué te sembra? Oscar. 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 Vámonos. Mira, mira. Es que hostia, me da mucho de planasso, que es tosar. ¿Me has visto aquí que he hecho un poco a la interior? Sí, eso es lo que me gusta. Me gusta porque es justo al medio y después, pum, tiras rápido a la interior. Eso sí, la que pillas, y ya está. ¡Fua! ¡Fua! ¡Vale, ahora me quedé. ¡Ah, pues, pasa para la boca! ¡Para aquí! ¡Para aquí! ¡Para mí, de en vez! ¡No, para que te gusta! ¡Para la boca, pues, aquí, hombre! ¡Ah! 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 ¡Para la izquierda! ¡Para la izquierda está decidido! ¡Para la izquierda! 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 Ahí, ahí! Yeah, yeah, boy! Yo, yo, yo! Ya, yo! Put on, Rick! Vaya, mi sí que está hecho! Ven, 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 ven! Uy, uy! La he patacada! Ja, ja, ja! Bueno, bueno! Mira, Oscar! Ahora te enseñaré, con este punto de frente, como no paga la gente! Yö! Yö, ¿ano? Yö, ¿her 그렇죠? ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!